El jitomate es el jitomate salado del más maduro que encontré y vamos a cortarlo en cubitos y lo vamos a poner en nuestra licuadora. Es importante que el jitomate esté bien bien maduro para que nuestra salsa salga bien rojita. Vamos a agregarle también un diente de ajo de buen tamaño que únicamente pelé y así agregue sin tecata a la licuadora y un pedacito de cebolla. También vamos a agregar sal al gusto, yo estoy utilizando un puñito de sal. Todo esto nos lo vamos a llevar a licuar así sin agua. Si ves que a tu licuadora le cuesta trabajo molerlo puedes agregarle un chorrito de agua nomás para que jale la licuadora. Y esta mezcla nos la vamos a llevar a la estufa a fuego bajo y vamos a tapar para que rompa el bolo. Mientras hierve vamos a poner en la misma licuadora que tenemos de licuar los jitomates. Media tacita de agua, un chorro de vinagre, yo estoy utilizando un caballito tequilero para medir el vinagre, es vinagre de manzana. Y vamos a agregar 3 cucharadas de azúcar. Yo estoy utilizando azúcar normal pero puedes utilizar azúcar morena y va a quedar súper bien. Y todo esto lo vamos a licuar y se lo vamos a agregar a nuestra mezcla en la estufa. Y vamos a agregar también una rajita de canela y 2 clavitos de olor. Vamos a revolver y vamos a volver a tapar y vamos a dejar que todo esto hierva para que se junten los sabores. Vamos a dejar que reduzca un poco. Una vez que ya estuve aquí alrededor de 15-20 minutitos hirviendo vamos a destapar y vamos a checar la consistencia. Este es el momento de checar el sabor. Opcional lo vamos a colar, yo en este caso lo voy a colar para que vean como queda pero no es necesario. Si no lo quieren colar nomás tienen que retirar la canela y los clavitos de olor. Una vez colado tomé un poco de la mezcla y le añadí una cucharadita de maicena que disolví súper bien para agregárselo de nuevo a nuestra mezcla ya colada. Esto es para que quede más espesito. Y lo dejé hervir otros 5 minutitos. Pasado este tiempo dejé que enfriara y lo coloqué en una botella. Esta botella yo ya la tenía de otra salsa y lo único que voy a dejar es que enfríe por completo y la voy a meter al refrigerador toda la noche antes de usar. Y a la mañana siguiente queda de esta manera. Queda deliciosa, se los juro que sabe como una salsa catsup comercial y mucho más saludable sin tantos químicos y aditivos. Y gracias al vinagre pues nos ayuda a conservarlo en el refrigerador. Espero que lo intenten y me cuenten cómo les fue.